Ok gente, bienvenidos, vamos a reaccionar por fin a Eladio Carrión, a Noel, triste verano. Un tema que se filtró alguna que otra parte y los fans le pusieron el nombre de verano sin ti, un verano sin ti, algo así. Y hoy sale oficialmente triste verano al final, de forma oficial, y con la pinta que tenía esa parte filtrada que yo escuché, es que tengo un hype por este tema. No vamos a esperar más, reproducimos de una, ya, play, play. Ok. Eladio de chill, regando el césped. Ok. Buena intro de Anuel, la quiero escuchar otra vez. Ok. 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 Qué bien, qué bien. Me gusta el principio del tema, cómo Anuel comienza y le completa el adió y luego cómo el adió le da otra vez el relevo a Anuel. Esa parte me ha gustado mucho. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No me esperaba esto. Esta transición a reggaetón. Esto es una locura. Es que esta transición es una locura. Es que es una locura. Ok. Qué locura, tío. Me ha gustado mucho esa parte, como más reggaetón y ahora esta transición a trap y el flow en esta parte, tanto en esta como en la introducción, que es la misma, vaya, me vienen vibras a hielo de Eladio Carrión con Jeico. No sé si os pasa. Ya llegó el cabrón triste verano Los hotes enrolados tiene 10 gramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a las madres me toca otro Verano sin ti Me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza Porque tú no regresas Otro Qué locura. Me gusta también Que la letra es triste Es una persona pues Que le han hecho daño Pero la instrumental es animada Esos temas también me gustan mucho Oye, San Valentín Otro Pero no sin ti Oye, San Valentín Tú estás fría como voto Pregunta en mi cabeza ¿Quién querés o tú besas? Si la canción es lloradera Yani Bravo Dice por Lujón que he estado Yandi por el radio Me acuerda a ti Todas las canciones en la radio Chingando en el camerino Del estadio En tu concierto Yo me mantengo arrebatado Pando ¿Cómo? 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 Chingando En el camerino del estadio En tu concierto Esa es Yo creo De las indirectas Que mucha gente encuentra De Anuel Hacia Karol G La más directa Que ha habido nunca O sea, literalmente Acaba de decir En tu concierto Como Ya no solo en tu concierto Del estadio O sea ¿Quién llena estadios? ¿Quién hace conciertos En estadios? ¿Por siempre tú vas a ser La bebesita? Por siempre tú vas a ser La bebesita Me gusta mucho el estribillo Me ha gustado mucho este tema Me ha gustado mucho Mira que tenía mucho hype Que tenía las expectativas altas Pero se cumplen Lo que pasa es que Este personaje De Anuel De querer Que la bebesita Vuelva Yo no sé Como lo veis algunos Sobre todo Los fans de Anuel Pero a mí me parece Como que no me encaja Como que no me lo creo No sé quién produce El tema No sé si lo pone En algún lado Pero lo que digo Me gusta esa parte de trap Esa transición A reggaetón Es un tema bastante divertido De escuchar Me encanta esta Anuel Un Anuel que busque Sonar un poco más diferente O que busque sonar Más trap El adiós es literalmente Lo suyo De hecho Como he dicho Hay partes Que me pueden recordar A hielo No sé si será Por el tempo De la instrumental O algo de eso Pero me parece Un tema correcto Me parece un temazo Ojo Me interesa mucho Que comentéis Vuestra opinión Sobre el tema Es que el adiós Literalmente Hace unas semanas Saca un disco Y hoy pues Te saca un single O sea Lo que trabaja este hombre No es normal Pero bueno No nos entretenemos más Ya sabéis chicos Un like Os suscribís Si no lo estáis Y nos vemos en la siguiente Chao